Tenemos que hacer una canción para desquitarnos Eso es así Oigan esto Yo soy el maleante Muchos quieren darme fuerte Si me quieren fuerte Venga aquí busca mi cuerpo Yo soy el maleante Que todo me persigue Muchos quieren darme fuerte Venga aquí busca mi cuerpo Venga aquí busca mi cuerpo Voy subiendo Ellos van bajando Voy subiendo Ellos van bajando No me tengas amenazando Esto es lo mío, mío Como lo que se haré Yo soy frío, tío Ten cuidado caballo Que no te metas en río Venga aquí tinta Busca otra chula Y vámonos en río Mira el macho tuyo, mami Que no se ponga huelío Que lo rompe la hipoteca También aborrecío Yo pa' mi esto pa' conmigo Desde la PC me río Otro marzo Evite el río Está complicado y no sale de casero Ahorita mío, pide ¿Quién la ha perdido? Sale con sedento con el pelo partido Voy subiendo Ellos van bajando Voy subiendo Ellos van bajando Muchos de los ojos sufren No me tengas amenazando Esta boca al lado Oye Pa' los que roncan Y los que están espantameando No te preocupes que los cogemos bajando Pa' los patas que pinchaban Y ahora todos me están llamando No te preocupes que los cogemos bajando Pa' los que tiran Y después me están llamando No te preocupes que los cogemos bajando Pa' los que están en acería Y por mi canto rebullando No te preocupes que los cogemos bajando A los que le di la vida Y se me fueron pa' otro bando No te preocupes que los cogemos bajando A los que le saludan Y después me están tirando No te preocupes que los cogemos bajando No te preocupes que los cogemos bajando Otro cismo en cañando con los cabezas huecas Veca pa' tu le caída Y la vida se te tenga Tanto que comentar de mí me la deja queca No te preocupes que los cogemos bajando No te preocupes que los cogemos bajando Pa' sacarla pa' ser en la corte Pa' para no demostre Bota al bolso y a tu pa' demostre Yo le pon el rostre Y le besate en el patote No me toque el mostre O te pego los sesos del postre Voy subiendo De un papa a tu Y le voy subiendo De un papa a tu ¡Ustedes no son frescas! No me tengas amenazando ¡Que estemos casados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!